En tiempo récord, los diputados del Congreso de la República aprobaron la iniciativa que reforma la Ley de Migración con el fin de endurecer las penas contra las personas que cometan tráfico ilícito de personas y tráfico ilegal de guatemaltecos. Respecto al tráfico ilícito de personas, la ley establece que quien cometa ese delito, obteniendo un beneficio inmaterial o económico, para lograr la permanencia o salida ilegal del territorio nacional a una o más personas extranjeras, será sancionado con prisión de 10 a 30 años y multa de 100.000 a 200.000 quetzales. Y respecto al tráfico ilegal de guatemaltecos, la reforma indica que quien con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio dentro del territorio nacional, capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales, será sancionado con prisión de 10 a 30 años y multa de 100.000 a 200.000 quetzales por cada con nacional. Las penas aumentarán en dos terceras partes cuando el migrante sea menor de edad, se trate de una embarazada, el autor del delito sea un funcionario, cuando el delito se lleve a cabo por un grupo de tres o más personas y cuando el migrante sufra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta iniciativa de ley, a diferencia de otras que pasan varios años sin ser conocidas, avanzó rápidamente. El pasado 14 de enero fue presentada por el presidente Alejandro Yamatei, fue leída en el pleno el 19 de enero y este 1 de febrero finalmente fue aprobada para convertirse en ley.